¿Será capaz el hombre de erradicar algún día la violencia de su pecho? Tarde por la medianoche, le tocaron a la puerta Armado con un revolver, con una careta puesta Era un hombre abrazado, preguntaba dónde está Desde el que andamos buscando al que vamos a matar Mientras su esposa lloraba, preguntándose por qué Que había hecho su marido para merecer Que lo buscaran, que lo siguieran, que lo atacaran Y el hombre se había salvado, porque no durmió en la casa Tienen barco, rebuscaron, quedan ricos pero nada Compadre Adolfo Reyes, el mono Listo hermano lo buscaron, pero él no estaba en casa Los hombres se equivocaron, no había hecho nada Este hermano lo buscaron, pero él no estaba en casa Los hombres se equivocaron, no había hecho nada Menos mal en este caso, no lo encontraron Porque en otras circunstancias, si no se se había pagado Por algo que no había hecho, no tenía nada que ver Era otro el que buscaban y le decían como a él Quienes lo buscaban se fueron, ellos se habían equivocado Sin saberlo no cometieron, otro error de lo se ha pasado Lo buscaron en casa y lo acotaron a su familia Y le invitaron, le volcaron hasta el pasado Pero en ningún lado lo encontraron No lo mataron, no lo asesinaron No, no lo mataron, no lo asesinaron No, no, no No lo mataron, no señor, no lo tosaron No, no lo asesinaron, no señor, no le dispararon Listo en mano la buscaron, pero él no estaba en casa Los hombres se equivocaron, él no había hecho nada Listo en mano la buscaron, pero él no estaba en casa No lo mataron, no señor, no lo tostaron, no señor No lo cascaron, no señor, no lo asesinaron, no señor No le dispararon, no señor, no, no Los buscaron en casa y lo acontaron, y a tu familia te invitaron